a la jugueta con la venga quítaselo muy bien nos venga quítaselo quítaselo muy bien muy bien a los que te la jugueta que era muy bien venga muy bien muy bien orus a los a decorar a decorar no le dejes muy bien muy bien muy bien muy bien a de orus coja juguete orus muerde orus venga a de chico a de chico muy bien ahora fíjate tú qué bronca con un trozo de cosa y hecha polvo muy bien al ecora detecta juguete cora a decorar a ella por tu juguete a decorar a la cola a la por el cora a la cola 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 a la por el cora a la chica a la chica ahora quítaselo venga muy bien ahora muy bien muy bien al ecora que te la vuelta a quitar venga cora vale mi chica al ecuato coja juguete mirame el adres a darle muy bien ale quítaselo al ecora venga mi chica vale ya no puedes no está ganado bichos